Hola a todos, mi nombre es Sara Daniela. Y mi nombre es Sofía. Te saludamos desde Bajo Grande en el día de hoy, 7 de agosto. Como cada año, Colombia se dio el triunfo de la guerra de Boyacá, que fue el confrontamiento más importante de la guerra de la independencia de nuestra amada Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el 7 de agosto del año 1819 en el cruce de río Tartinos en inmediaciones de Tunja en el puente de Boyacá. El triunfo contra el ejército realista estuvo liderado por el general Simón Bolívar junto con los patriotas Francisco de Paula Santander y José Antonio Anzuátegui. Celebremos la batalla de Boyacá, recordando a los hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. ¡Viva la batalla de Boyacá! La señor Mayo está parada hace rato, se va a cansar ahí. No, yo tengo un banquito. ¡Ah, bueno! Ella está preparada hace rato. No sé que estaba de pie. Bueno, buenos días a toda la comunidad educativa. Buenos días a todos. Bienvenidos a la comunidad educativa, docentes, funcionarios y estudiantes. En el día de hoy, pues queremos conmemorar la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819. Queremos, a través de él, la presente, hacernos sentir y que los estudiantes de la institución educativa Bajo Grande y demás estudiantes se sientan cerca de sus docentes. Los puntos para la celebración del día de hoy van a ser los siguientes. Oración, palabras del señor rector Juan Carlos Barrios, lectura, patriotismo, a cargo del docente Javier Ruéndez, entonación del himno nacional y entonación del himno de la institución educativa Bajo Grande. Iniciamos con el primer punto, la oración a cargo de la docente María Javier Ruéndez. Buenos días, queridos estudiantes, padres de familias y docentes de la institución educativa Bajo Grande. Los invito a hacer una oración por nuestra querida Colombia. En este día, conmemoramos la batalla de Boyacá, un acontecimiento histórico en el que Colombia logró la independencia frente al ejército español en época de la Colombia. Este es un día para pedir por nuestra patria colombiana, para que Dios nos conceda crecer en la fe y en la esperanza de que pronto cada familia, cada empresa, cada institución saldrán adelante con salud y prosperidad. Que toda esta situación tan difícil e inexplicable pase pronto. Y Jesucristo en su infinito amor y misericordia nos regale la victoria como un día se la concedió a nuestros soldados colombianos. Amén. Amén, 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 amén. Buenos días a toda mi comunidad educativa de Bajo Grande y ciudadanía en general, pueblo Sagún. Es un placer estar reunidos una vez más para conmemorar esta fecha histórica que significó a aquellos inicios de libertad ante una colonia y establecernos como país. y que en los actuales momentos de emergencia sanitaria, pues no ha sido imposible resaltar la fecha. Felicito a los organizadores y a todos los participantes para mí todos los días son 7 de agosto. Segundo punto, palabras del señor rector Juan Carlos Mario Contreras. Ante esa colonia española o países dominantes, sino porque a diario seguimos en la lucha por la desigualdad social, la injusticia, la pobreza, la ignorancia. Y que esa batalla no puede seguir dándose con armas, con lanzas, a caballo, provocando sangre, sino que esa batalla contra la injusticia, contra la desigualdad, contra la ignorancia, contra la pobreza, contra el desequilibrio emocional, se debe combatir con la educación, con la innovación, con la creatividad, con la disciplina, con la proyección, con el emprendimiento que hoy nuestra institución educativa está fortaleciendo. Este es mi mensaje. Ánimos y seguimos en la lucha, pero ya saben, ante el desequilibrio social en el cual vivimos. Muchas gracias. Gracias, profe Juan Carlos. Tercer punto, lectura patriotismo. Pues la lectura, quiero hacerle una invitación a todas las personas que nos están viendo, que hagamos fluir ese valor del patriotismo, porque el patriotismo es un valor como lo han clasificado muchos autores. Entonces, quiero con esta lectura a invitarlos a todos a que tengan ese sentir y que no sea un sentir simplemente de momento, que no sea pasajero, no sea algo pasajero, sino que sea algo que vivamos a diario. Entonces, frecuentemente nos damos tiempo para reflexionar sobre el camino por el que va nuestra vida, nuestro trabajo, la familia y amigos. Pero rara vez o nunca pensamos en nuestro actuar como ciudadanos, en lo que significa haber nacido en un país y la responsabilidad que se desprende de este hecho. Algunos académicos definen el patriotismo como el valor que procura cultivar el respeto y el amor que debemos a la patria, mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común. Tal vez para muchos, el ser patriota es el orgullo de haber nacido en un país rico en recursos de gran tradición cultural. Para otros, significa aportar los colores nacionales en un evento deportivo. Algunos sienten pertenecer a su país en la fecha de una celebración nacional. Entonces, cabe cuestionarnos si el verdadero patriotismo se vive o es un sentimiento ocasional y, por lo tanto, pasajero. La conciencia parece despertar el patriotismo y la solidaridad cuando aparecen ataques de uno o más países, desastres naturales, guerras y otros sucesos. Pero cuando todo pasa, volvemos al ritmo de la vida habitual. Pero, ¿cómo lograr ser patriota en un país que tiene problemas de toda índole? Son muchos los argumentos que podemos enunciar para absorbernos de esta responsabilidad. Pero debemos asumir que el desarrollo y construcción del país se logra con el esfuerzo y el trabajo personal sumado al de todos los compatriotas. Muchas gracias. Cuarto punto, entonación del himno nacional. A cargo de la señora Ángela Jiménez y el estudiante Carlos Daniel Otero Caño. Listo, señor. Oh, gloria inaccesible. Oh, júbilo inmortal. Oh, júbilo inmortal. El surco de dolores. El bien germina ya. El bien germina ya. Oh, júbilo inmortal. Oh, gloria inaccesible. Oh, júbilo inmortal. En surcos de dolores. El bien germina ya. El... El bien familiar. El materia principal. Oh, júbilo inmortal. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Muchas gracias, señor Ángela. Carlos Daniel, excelente intervención. Ese es nuestro talento, Ginevac. Quinto punto, entonación del himno de la institución educativa Bajo Grande. Cuando el sol anuncia un nuevo día, nace el aliento del humilde labrador. Su virtud, hermandad y alegría, lo hace incansable y siempre lleno de razón. Con su amar, la gran madre campesina, lo acompaña con su anhelada misión. De dejar a sus hijos como herencia, la riqueza de una gran educación. Institución educativa Bajo Grande, una insignia de verdad y formación. En donde todo niño sueña en educar y ser, tú eres luz y una esperanza en mi región. Ante Córdoba tú te vices de gloria, con tus grandes profesores de valor. Como hermanos, como hermanos, vamos, vamos con la ayuda del Creador. De su mano, de su mano, siempre unidos por un futuro mejor. Como hermanos, como hermanos, vamos, vamos con la ayuda del Creador. De su mano, de su mano, siempre unidos por un futuro mejor. De la mano, educadores y estudiantes, todos juntos por un mañana mejor. Preservando el legado de Julio Hernández, fue incansable formando generación. En su nombre, llevaremos la bandera, por el amor que tuvo a esta institución. Preceptor que dejó una imborrable huella, y el enseñar siempre fue su gran pasión. Unidad, trabajo y disciplina, es el alma de esta gran institución. Núcleo de desarrollo educativo, fe y constancia, es el camino hacia el honor. Una voz, eres el gran instinto, un impulso hacia adelante, nunca atrás. Un clamor, para seguir unidos, la enseñanza será nuestra libertad. Como hermanos, como hermanos, vamos, vamos con la ayuda del Creador. De su mano, de su mano, siempre unidos por un futuro mejor. Buenos días a todos los presentes, estudiantes, docentes, directivos docentes. Felicitarlos por reinventarse, reinventarse y siempre recordar la historia. Y él dice, un dicho que no conoce la historia, está puesto a repetirlo. Qué bueno que tengan esta iniciativa. Qué bueno recordar lo que fue la independencia, lo que fue la patria boda, lo que significa el 7 de agosto. Qué bueno, pues, que los estudiantes tengan conocimiento de toda esta historia y que se viva cada día. Hoy nos reinventamos, hoy somos resilientes y muestra de ello es las ganas, el entusiasmo que le estamos colocando a la enseñanza y aprendizaje en tiempos de patencia. No me queda, si no, que felicitarlos a todos por esta iniciativa y motivarlos a que sí se pueden. Justo lo podemos lograr. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias. Siendo este hecho tan distinguido en la historia de nuestra nación, ya que esta fue la confrontación más importante de la guerra independentista de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Además de esto, aprovecho para dar un mensaje de motivación a todos los que están en esta reunión para que sigan adelante. Quizá muchos piensan que todo se acabó, pero no es así, no veamos esta pandemia como un obstáculo, sino como una oportunidad de seguir luchando y perseverando por nuestros sueños y objetivos. Por un momento todo se verá turbulento, pero después de la pandemia tuvimos que entender que aunque la vida nos dé razones para no continuar, de nosotros dependerá que avancemos a nuestro destino. Estudiantes de Inevaros, no todo se ha perdido, lo mejor está por llegar. No se olviden de qué material están hechos, porque ustedes son guerreros, que no se atribulan por la adversidad. Todo pasará. Al ejército español, con valentía, derrotó. Es el puerto de Boyacá, con un glorioso lugar, porque allí Colombia alcanzó la libertad. Celebramos, amiguitos, esta fecha tan especial. Pidamos al Dios del Cielo que donera de la paz. Mi nombre es Camela Ortega, de la institución educativa, de grado octavo. Mi nombre es Sebastián Estrepo, del grado séptimo. Bueno, a continuación les vamos a dar un recuento de lo que fue la batalla de Boyacá, la cual estamos celebrando en el día 27 de agosto. Un día como hoy fue dado el grado de independencia, por lo cual han gustado mucho de ella. Estuvieron en el plan de romper un florero y armar un guerrero que fue todo un éxito. De parte de Cielo Bolívar, quien se encontraba en la ciudad de Londres, en una misión diplomática, el día que se dio el hecho del grado de la independencia en 1910. Desde 1810 somos independientes, somos colombianos independientes y eso es un orgullo para cada uno de nosotros como colombianos. Feliz día al independencia. Mi nombre es Daniel Morel, desde mi casa represento la institución educativa Bajo Grande. Hoy 7 de agosto de la batalla de Boyacá. Buenas tardes, mi nombre es Taliana. Yo estudio en la institución educativa Bajo Grande en el grado tercero y hoy voy a decir el significado de los colores de nuestra bandera. Este amarillo significa la riqueza de nuestras tierras. Azul significa nuestros cielos y mares y rojo la sangre que deslamaron nuestros patriotas. Santiago Cañas, un saludo muy especial a todos los profesores de la institución educativa Bajo Grande. Los patriotas derrotaron al ejército realista. Este agosto conmemoramos la victoria de nuestros patriotas en el puente de Boyacá. Gracias a la ayuda extranjera y a partir de 1919 formaron el ejército granadino. Gracias a la ayuda también de los ingleses y los venezolanos. Le causó la independencia no a un solo país sino también a todo un continente. Francisco de Paula, Santander, José Antonio Páez y otros. El ejército patriota al mando de Simón Bolívar. Entonces Simón Bolívar entró, triunfante a Santa Fe de Bogotá. Y el 7 de diciembre, el proceso de Angostura proclamó la creación de la República de la Gran Colombia. Triunfantes en el pantano de Vargas pasaron el páramo de Pizba. Y el día que hoy estamos conmemorando que el 7 de agosto ganaron la batalla de Boyacá. Hoy es, hoy 7 de agosto estamos celebrando el día de la batalla de Boyacá que se dio el 7 de agosto de 1819. Batalla de Boyacá. Boyacá, tierra gloriosa. Altiva cuenta la historia, tierra de mis ancestros. Amirable es tu gloria. Llevas en tus recuerdos antiguas y bellas memorias. Te sientes como las aguas en tu cauce van cantando. Bajo el puente del Teatinos otra vez van masculando. Ya que la gloriosa batalla, allí su historia ha dejado, como me hace recordar a mi libertador amado. La batalla de Boyacá. Este hecho histórico es de gran trascendencia por cuanto se definió el triunfo para los patriotas independistas de la Nueva Granada. Fulminó la guerra de la independencia, permitió la organización y consolidación definitiva de la República de Colombia. Agradezco a todos los presentes la participación. Es una corta izada, pero queríamos hacernos sentir a toda la comunidad educativa, a todos los estudiantes, docentes y funcionarios que nos acompañaron. Muchas gracias por su dedicación y por el tiempo. Agradecemos a todos los presentes, a las personas que nos están viendo en estos momentos en el en vivo. Queremos resaltar el mensaje de nuestra personera y lo haremos público para que llegue este sentir a todos los hogares de la comunidad educativa Bajo Grande y de todo nuestro municipio. Gracias, profesor. Saludos a todos los compañeros. Saludos a todos los compañeros. Se me cuidan, compañeros. Me cuidan. Saludos. Gracias. Igualmente. Salud, adorada bandera que un día batiendo sus pliegues allá en Boyacá. Si nos hauitive una retorgada a cualquier igualidad que le hace por ciento entre la lucha, habrá vida. Y un pueblo que ansiaba tener libertad. Y un pueblo que ansiaba tener libertad. Tener libertad.